Bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube Taller Hermanos Roa. En esta ocasión vamos a revisarle el sistema de carga y sistema de encendido a esta moto Victory Avance R110. En esta moto nos encontramos haciéndole un mantenimiento completo. Ya hemos finalizado la parte mecánica y vamos a revisar los componentes eléctricos. Dentro de esos está lo que le estoy nombrando, el sistema de carga y sistema de encendido. Esta moto, aquí en este capuchón aquí, podemos ver donde llega el cable de la bobina. Bueno, aquí podemos ver este cable azul es el que viene de la pulsora. Azul con la raya blanca. Un cable verde que sería masa o tierra para alimentar la pulsora. Ahí nos quedarían estos dos cables. Estos dos cables van a llegar aquí al regulador. Como pueden ver, este regulador es un regulador de onda completa. Onda completa quiere decir que es un núcleo completo de aire. Que solamente se mide resistencia entre ellas dos y no puede ir aterrizada a tierra. Ahora, si ponemos las dos puntas aquí, como pueden observar aquí en el multímetro, vamos a observar la resistencia que nos da. Cambiamos los cables y también nos da resistencia. Como pueden observar. Como esto es un sistema de carga de onda completa, como pueden observar aquí en el núcleo de aire, esta bobina no puede estar aterrizada a tierra. Entonces dejamos una punta aquí en un cable y hacemos contacto a tierra por aquí. O por aquí en cualquier parte del chasis no tiene que dar resistencia. Aquí hacemos lo mismo y vemos que está bien. Ahora vamos a probar la resistencia a la pulsora. Ponemos el lado positivo en el azul y el lado negativo aquí. Y vemos que nos da 147. Tiene resistencia. Conectamos aquí. Y ahora nos vamos a ir al conector del regulador. ¿Para qué? Para ahora le vamos a hacer la prueba. Vamos a verificar, por último, que la resistencia que está saliendo aquí, llegue aquí. Vamos a ver, se ve el cable amarillo que está aquí. Y el cable blanco que está aquí. Y nos marca igual resistencia que pueden observar. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar aquí por la parte de atrás para que se quede aquí conectado quietecito. Y aquí en el multímetro vamos a cambiar a la escala de corriente alterna. Vamos a medir voltaje de corriente alterna. Vamos a encender la moto y a verificar que esté llegando corriente alterna. Echamos el freno. Y ahí podemos ver que en mínimo hay 26, 30 voltios. Vamos a acelerar a ver si supera los 100 voltios. Como pueden ver, superó los 100 voltios. Quiere decir que la bobina está en perfectas condiciones. Ahora vamos a probar que el regulador esté funcionando correctamente. Conectamos el regulador. Destapamos aquí esta parte. La batería está ubicada aquí. Con esta excelente herramienta que es una lámpara lógica que hice yo. Ya, al que le guste me puede dejar en los comentarios para hacer el video de cómo fabricarlo y cómo hacerlo así con tarjeta. Queda bien presentable. Tiene botón conmutador para inyectar. Conectamos en la batería, en la parte positiva, en la parte negativa, los caimanes. Y observamos que prende una luz azul. Eso nos indica que ya el circuito tiene corriente. Aquí en el conector vamos a verificar que haya tierra. Como hay tierra, prende el color verde. Que llegue corriente de la batería. Ahí está el color rojo. Nos indica que el cable de la salida del regulador a la batería está correctamente, ¿cierto? Vamos a verificar en la batería qué voltaje tiene. Unemos el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Y vamos a ver el voltaje que tiene la batería. La batería nos indica que tiene 13 voltios. Al encender la moto debería aumentar el voltaje si está correctamente el regulador. Bueno, ahí podemos observar que el sistema de carga está correctamente. Ahora vamos a revisar los componentes del sistema de encendido. Este sistema de encendido, pueden observar aquí, que utiliza un CDI de corriente directa. En la salida de la bobina solamente tenemos la salida de la bobina pulsora. Con eso nos damos de cuenta de que el sistema de encendido está utilizando un CDI de corriente directa. Con la lámpara lógica nos vamos a dar cuenta de que los cables están funcionando correctamente. Conectamos la lámpara lógica a la batería. El positivo del lado positivo. El negativo del lado negativo. Y vemos que prende el circuito. Aquí en el CDI, este CDI nos indica que el pin número 1 sería la bobina pulsora. ¿Cierto? Ahí nos indica que tiene tierra porque está apagada. ¿Ya? El pin número 2 no hay nada. El pin número 3 sería la salida que va hacia la bobina de alta. Ya vamos a verificar el cable. El número 3 sería tierra. Y el cuarto no hay nada. El número 3 sería la salida hacia la bobina de alta. El número 4 sería tierra. En el 5 no hay nada. Y en el 6 sería la entrada de corriente cuando yo abro el switch. Ahí podemos ver. Cuando yo abro el switch, le llega la alimentación de la corriente de la batería. Cuando yo cerrar el switch, se corta la corriente y apaga la moto. ¿Cierto? Entonces vamos a soltar aquí. Con el multímetro, en la escala de 200 ohmios, vamos a medir la resistencia de la bobina pulsora. Desde aquí, el positivo, en el lado azul, en la bobina pulsora, y en el verde tierra. Y nos tiene que marcar la misma resistencia que nos marcó al principio del video, 147 ohmios. Bueno, al yo darle start, antes de darle start, vamos a pasar a la escala de milivoltios, en voltios. 20 voltios puede ser. Y al yo darle start, tiene que subir ahí una señal. Ahí vemos que subieron 3 milivoltios. Bueno, está bien. Soltamos aquí, vemos que la pulsora está enviando señal, todo bien. Ahora, vamos a verificar que el cable número 3, que es la salida de la bobina, haiga señal al cable aquí de la bobina de alta, que sería este que está aquí. ¿Tin, tin, tin? Sería este que está aquí, lo desconectamos. ¿Ya? Aquí. Entonces ponemos este cable, la punta negra aquí. Ahí. Y aquí lo ponemos en la escala de continuidad. ¿Cierto? Le podemos hacer aquí, primero aquí, la punta roja, en el pin número 3, que sería la salida. Y vamos a verificar de que esa señal esté llegando aquí. Ahí vemos que el multímetro pita y nos indica de que el cable está correctamente. ¿Cierto? Con la lámpara lógica, verificamos que la bobina de alta tenga tierra, porque se alimenta aquí del cable. Esta bobina viene completa con el cable de alimentación y para la tierra. Conectamos el CDI. ¿Cierto? Aquí, el cable del COI que va hacia la bobina de alta. La punta negra en la salida del COI, desconectamos aquí en la entrada de la bobina de alta. Y en el multímetro lo ponemos en 20.000, 20 K, 20 Kiloohmios. Ponemos el positivo acá y nos tiene que dar resistencia. Ahí vemos que nos da resistencia, quiere decir que la bobina está bien, está correcta. Bien, le conectamos aquí. Volvemos a conectar aquí los cables. Entonces, volvemos a ponerle el capuchón y vamos a encender la moto. Revisamos que todo esté bien, todo está bien. Y ahí podemos observar que la moto prendió perfectamente. Quiere decir que todos los componentes que revisamos están en óptimas condiciones. De esa forma, ustedes conocieron cómo en esta moto, Victory Avance R110, tiene el sistema de encendido, de corriente directa, un sistema de carga de onda completa. Ya les mostré cómo revisar el regulador, la batería, el cableado, la resistencia de la bobina, todo perfectamente. Bueno muchachos, de esta forma finalizamos el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi grupo de Facebook, Taller Hermanos Roa, en mi página de Facebook, Taller Hermanos Roa, y en mi canal de YouTube, Taller Hermanos Roa.